¿Qué desafíos nos aguardan en Destiny? Después contaríamos con modificadores genéicos como Rabia, Ocaso y Épico. En el caso del asalto heroico semanal, tendríamos que enfrentarnos en Venus al Nexo y contaríamos con el modificador en Tierra, que hace que los jugadores sufran más daño en el aire. Este modificador puede resultar un importante picor de nariz, pero bueno, no pasa de allí, así que no sumará demasiada dificultad si no empezamos a saltar, como en Super Mario Bros. Y bueno, hablando de los presidios de la semana, empezamos por el 32, como siempre nos enfrentamos al que la semana pasada era el nivel 34. En el culto del gusano eliminaremos a Gullrot, que sería ese ogro tan feo. En el nivel 34, en la legión rota, nos enfrentaríamos al cabal Balus Trauruk, el cual no tiene mucho misterio. Y también tendríamos la venganza de Escolas, como siempre, el nivel 35. Y bueno, esta semana Escolas nos viene con Camorrista y Malabarista. No se cansa de intentarlo este señor. Esta semana Barix nos trae Casco y Escopeta. La habilidad especial de la Escopeta sería causar un poco de daño adicional a los enemigos que se han caídos. Además de, con las bajas, añadir un cuarto adicional de daño a los ataques cuerpo a cuerpo de forma temporal. Sería una bonificación temporal. Vamos con los contratos de la reina, pero permitidme hacer un inciso aquí. Y es que os quiero dar un pequeñito consejo. Como ya sabréis, con la llegada de la próxima expansión al Rey de los Poseídos, subiremos a partir de la experiencia. Este contrato nos da 5.500 puntos, por lo que os recomiendo guardarlo completado, para que cuando salga el Rey de los Poseídos, junto a más contratos de 5.000 puntos, tengáis ese pequeñito plus de 500 puntos. Son pocos puntos, lo sé, pero respondedme una pregunta. ¿Cuántas veces habéis estado a un pelo de subir de nivel? Contaríamos con Grayor, el lobo asesino, que se encuentra en el polillero del cosmódromo. Contenaríamos con Bellinix, el voraz, el cual se encuentra en la luna, en la boca del infierno. Contenaríamos con Scorys, el matar contes, el cual se encuentra en una misión exclusiva en la luna. Solo tenéis que cogerlo para desbloquear la misión. El capitán derrocador de reinas, el cual encontraríamos en Nadasena 13, del cosmódromo. Guardia de los lobos, el cual está en el campus ISO 9 de Venus. Y los suministradores de Ether, que también se encuentran en Venus, cerca de los daños interminables. Ahora puede que me veáis diferente, ya que he tenido un problema con la grabación que había hecho. Pero bueno, como veis, el ocaso viene con daño de vacío, por lo que esta vez paso de dar consejos. Es un ocaso muy fácil, ya que en el caso del ocaso de Omni World, hay pocos enemigos que infligan daño de tipo de vacío, de quemadura por vacío. Por ese motivo, si vamos equipados con armas de vacío, tendremos una ventaja descomunal sobre el resto. Ojo con los ogros y los enemigos que ataquen con vacío. Espero como siempre que os haya sido útil, y nos vemos en el próximo vídeo. Este sitio quedaría muy guay para el vídeo. ¿Ahora cómo subo? ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Socorro!